Hola a todos, bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os voy a enseñar mis perfumes favoritos Este es un vídeo que me habéis pedido Cada vez que sale esa barnejita de perfumes Me lo habéis pedido, vamos, hasta saciedad Así que hoy os voy a enseñar los perfumes que tengo Unos son más favoritos que otros Y os voy a contar un poquito cuando los uso Bueno, mi favorito sin duda alguna de todos los tiempos Y lo tengo sin estrenar y estoy deseando abrirlo Lo que pasa es que ahora mismo tengo unos cuantos abiertos Y no me gusta tener así muchos abiertos Pero bueno, este es mi favorito Es Sea de Giorgio Armani Llevo utilizando este perfume, ni sé la de años Prácticamente yo creo que desde que salió Llevo utilizándolo y es que me encanta Este es el envase Yo normalmente lo que hago es comprarme el envase pequeño Porque, bueno, yo no me pongo perfume todos los días Porque no salgo de casa todos los días Entonces no me gusta comprarme botellas grandes Que luego voy a tener ahí no sé cuánto el tiempo Y se me ponen mal Yo lo utilizo de diario y para ocasiones especiales No tengo problema, pero es intenso Es amaderado y avenillado Tiene ese puntito de vainilla que a mí en los perfumes me encanta Me representa mucho ese olor Y ya os digo, es mi favorito Lo podéis encontrar en todas las perfumerías Y este sin duda es el mejor para mí Otro muy del estilo es Black Opium de Yves Saint Laurent Otro de mis favoritos Este también es avainillado, amaderado Tiene un puntito de café también Y bueno, este ya me queda súper poco Me encanta Lo descubrí así de estas cosas que pasa a alguien y le preguntas Y la verdad es que me gusta mucho Me gusta también el envase Me parece muy bonito Así como, es como de brillantina Pero no mancha No sé, es como grabado Más que como si la tuviera así súper pegada Me gusta mucho Y es un perfume que utilizo solo en invierno Este en verano me da un mogollón de dolor de cabeza Y me agobia Porque es súper fuerte Pero en invierno me lo pongo muchísimo Y es un perfume que me encanta Por aquí os enseño mi último descubrimiento Que es Pure XS de Paco Rabanne Es un perfume que me compré este invierno Y prácticamente lo llevo por la mitad Huele súper súper bien También es de los avainillados, amaderados Este también es dulce Todos son dulces Y este tiene un puntito de coco También me encanta Como veis, siempre botella pequeña No sé si es de 30 Yo creo que sí Porque las más pequeñas Suelen ser Ah, pues no es de 90 Pero vamos Es que me encanta Me gusta muchísimo Y lo estoy usando un montón Este también me lo he puesto Para las noches de verano Cuando he salido a cenar O lo que sea También me lo he puesto Pero es un perfume que me gusta más Pues eso O en verano o de noche Que este no me resulta muy cargante En invierno En invierno es maravilloso Por aquí os enseño Mi colonia de diario Desde que tenía como 8 años Más o menos No lo sé Pero vamos Es esta de Adidas Llevo muchísimos años utilizándola He gastado infinidad de botes Es Por mucho que pruebe otros Es la que más me gusta Con diferencia Es que me encanta Tiene un olor a frutado Floral Dulce también Un poquito ácido Es que me encanta Es que es Sin duda mi favorita Y además Es que vale 9 euros O 10 Depende de De donde lo compres Porque hay packs Con gel Con desodorante En fin Pero es que esta colonia Es mi favorita Os la he enseñado muchas veces También es de Esta es de 75 Y es que De estas Yo gasto un par al año Un par mínimo En época Que salíamos Más a menudo De casa He llegado a gastar 3, 4 Porque es que Es que huele mogollón Y además Es de No es de las típicas Que te la pones Y se quita No Este El olor permanece Y a veces Me he puesto Una ropa que llevaba Me la he puesto Para salir Una suadena Una camiseta Me la he puesto Para salir un momento Y al día siguiente Me la vuelvo a poner Y sigue oliendo Es que es brutal Huele muchísimo Y ya os digo Que es mi favorita Espero que nunca la retienen Porque no sé Qué haría sin ella Otra que era Mi favorita Y dejo de serlo Es Flores del Himalaya De Rituals Es un perfume Que me representaba mucho Era floral Almizclado también Dulce Con olor a flores Pero Lo reformularon Yo De estos he gastado Botes Mogollón Pero llegó un día Que le subieron la cantidad Este es de 60 El otro que había Era de 50 Y con ello Lo reformularon Y ya no sé El que era Te lo pones Y al principio Sí Pero cuando ya lo llevas En la piel No huele igual que antes Entonces este bote Que además No es que sea barato Y además este bote Pues ya hace meses Que me lo compré Y es que Me lo pongo muy poco Porque cuando Cuando me lo pongo A mí misma No me huele bien Y me da mucha rabia Porque ya os digo Que junto a este Era mi perfume favorito Este en verano Era el que usaba muchísimo Os voy a contar una anécdota Y es que mi amiga Isa Siempre que entraba A su coche Me decía ¿Qué te has puesto? Y me decía Esto Pero Me ha dado mucha pena Porque lo han reformulado Y ya no huele Como olía antes Y es una faena Porque Bueno Ahora no sé Qué hacer con ella Porque es que No me huele igual No sé si La acabaré gastando Pero creo que Se me pondrá mala Antes de que Antes de que la acabe Ya os digo Que yo la huelo aquí Y me huele Como la anterior Pero una vez Me la pongo en la piel Ya no huele igual Entonces pues Fue a raíz de Cambiar de bote El cambiar de bote Y algo le han hecho Le habrán cambiado Algo en la formulación O no sé Pero Ya no me gusta Y por último Os voy a enseñar Esta Que es muy curiosa Porque parece un limpia cristales Y hubo mucha polémica Yo no tengo problema Con estas cosas Si quieren poner un limpia cristales Que lo pongan Quieren poner una valleta Que la pongan Es que me da lo mismo Yo No No entro en En esas cosas Yo Realmente lo compré Por el Por el envase Y porque me gustó El olor Pero Después Ha sido un perfume Que ni funifa ¿Sabéis? Es el fresh De Moschino Hubo un momento Que me gustaba mucho Pero después Cuando me lo pongo Es como que me molesta Este es de los cítricos Afrutados Florales También Huele muy bien Pero No sé Luego cuando me lo pongo Al final No me gusta Y por último Os voy a hablar De una Que os voy a dejar La imagen Por aquí Porque ahora mismo No me queda Es Scala Portofino De Dior Es un perfume Que Es Entre muchas comillas Como ponerte nenuco Pero que te dure Todo el día ¿Vale? Entre muchas comillas Porque no huele a nenuco Pero es un perfume Súper súper cítrico Es amaderado Lleva flores blancas Y es Para mí Mi perfume Favorito del verano Me embadurnaría entera En él Porque es que es un perfume Que me encanta Ya os digo Que me dura el verano Y bueno Pues estos han sido Mis favoritos Y los no tan favoritos De mis perfumes Me gustaría que me dejaseis Si utilizáis alguno De ese estilo Pues o de los cítricos O de los amaderados A vainillados Con coco Café Todo eso Me gustaría que me dejaseis Vuestras opiniones Cual os gusta Si tenéis alguno de estos Y después leyendo en los comentarios Vemos A ver si coincidimos o no Y si igual nos gusta alguno más Y encontramos otro favorito Así que nada Espero que os haya gustado Sobre todo que también Este vídeo quise dejarlo Para esta época más navideña De cara a detallitos de Navidad Que siempre da alguna idea De probar perfumes diferentes Y nada Lo dicho Que espero que os haya gustado Y nos vemos muy pronto Chao ¡Suscríbete!